Recuerda tus raíces ¡Hey! Quiero escuchar esas botas destrozar el suelo Quiero que bailes pelado, ¡sí! ¡Yamáica! ¡69! ¡Inglaterra, ¡sí! Recuerda tus raíces Recuerda tus raíces No te veo bailar pelado A ver cómo te mueves No te veo Ahí va Sí, quiero que bailes Y destruyas las pistas, ¡sí! ¡Hey! Recuerda tus raíces ¡Wow! ¡Hey! Sí, un stopper Un stopper Un stopper ¡Hey! 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 ¡Hey!